¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer algo que queda delicioso y es súper, súper fácil. Les voy a hacer costillitas de cerdo al café. Quedan buenísimas, súper tiernas. Y es una preparación diferente, porque siempre con barbacoa o a la parrilla, esta es una preparación diferente, súper fácil y van a ver lo deliciosa que queda. Les mando un abrazo enorme para todos. Gracias por estar conmigo hoy y siempre. Gracias a todos los que van llegando y a los que están de siempre. Gracias por acompañarme. Si les gusta el video, déjenme un like. Si les gusta más aún, suscríbanse y aprieten la campanita, así YouTube se avisa cada vez que subo video. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. Gracias. Y acá les muestro los ingredientes para estas costillas de cerdo al café. Van a precisar un costillarcito, lo más desgrasado que puedan, son 3 libras, 1 kilo y medio. 3 dientes de ajo, 6 cucharadas de vinagre de manzana, 1 taza y media de café, este café expreso bien fuerte tiene que ser, sal, pimienta, 3 cucharadas de manteca, 3 cucharadas de harina y 6 cucharadas de azúcar morena o brown sugar. Es todo lo que van a precisar para esta delicia, no se la pierdan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar las costillas de a una. Acá a mí me quedan 3. Tienen bastante carne por suerte. Bastante carne. Traten de que sea así, con bastante carne y poca grasa. Y lo que vamos a hacer ahora es el marinado en el que vamos a dejarla por 2 horas. Vamos a usar pimienta a gusto, sal a gusto también. Le ponemos el vinagre primero para que se vaya disolviendo la sal. Mezclamos un poquito el azúcar, que son 6 cucharadas. Está media cristalizada, así que lo vamos a mover un poquito para que se disuelva. Ahí ya se está disolviendo. Vamos a agregar el ajo picadito, que le da un gustito delicioso. Y, por último, la taza y media de café, que es la estrella de este plato. Mezclamos bien la marinada y se la vamos a agregar a las costillas. Las removemos un poquito, como para que queden bien cubiertas. Igual, en 2 horas las vamos mojando y removiendo para que agarren todos los gustos. Las dejamos marinar por 2 horas y seguimos. Bueno, pasaron las 2 horas y acá les quiero mostrar cómo cambió de color la carne con el marinado. Vamos a sacar las costillitas y las vamos a pasar por un papel. Y reservamos el marinado. Entonces, en un sartén vamos a derretir la manteca. Y vamos a marcar, a dorar, todas las costillitas. Las van poniendo de a poco. Y dorándolas todas. Cuando se doran, las dan vuelta. Las doran de ambos lados. Y repiten el proceso con todas. Bueno, y acá estoy sacando las últimas, ¿sá? Todas doraditas. La verdad que se ven deliciosas. Voy a bajar el fuego a la mitad y agregar la harina. Para hacer como un fondo. Cocinarla un poquitito, nada más. Y le vamos a agregar el marinado. Cuando el marinado hierva, que rompa el hervor, vamos a empezar a agregar de vuelta las costillitas. Acá ya rompió el hervor, vamos a agregar las costillas. Vamos a tratar de que no se entren todas. Procuren, como les dije, que tengan poquita grasa, ¿sí? Para que no les quede grasoso el plato. Esto va a llevar una cocción, ahora cuando terminemos de poner todas las costillas. De 15 a 20 minutos. En esta salsita. A fuego medio-bajo. Porque no queremos que la salsa se consuma. Ponganlo más bien bajito. Y que se cocine así. Vamos a... A la mitad de la cocción. Las damos vuelta. Así se cocinan. Y toman la salsa de los dos lados. La voy a tapar. Y en 15 a 20 minutos les muestro el resultado. Y acá les muestro las costillitas de sardo al café. Ya terminadas. Lo voy a acompañar con unas papas encebolladas al horno. Son papines de distintos colores. Papitas multicolores. Si quieren la receta, me dicen que se las hago. En los comentarios pongan y se las hago. Y acá les muestro listas para ir a la mesa. El aroma de mi cocina es único. Bueno, es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta propuesta. Es una propuesta diferente. Queda deliciosa. Háganlo y verán. Es re fácil la parte. Vieron que el procedimiento es súper, súper fácil. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.